Santiago Abascal ha respondido a Pedro Sánchez en Twitter después de que el presidente del gobierno hiciera referencia a su testosterona para acusar al líder de Vox de expresarse con agresividad. Tanta agresividad no se entendería sin esa testosterona, dijo Pedro Sánchez refiriéndose a Santiago Abascal. El líder de Vox ha respondido a estas palabras a través de su cuenta de Twitter, explicando que la testosterona es necesaria para la continuidad de la vida. La testosterona es necesaria para la continuidad de la vida. No sé por qué este señor tan raro la vincula con la agresividad, quizá su testosterona le juegue malas pasadas. Mi experiencia, sin duda, es distinta a la suya, ha dicho en su cuento oficial. ¡Gracias! ¡Gracias!